El último atentado ocurrió en la zona rural de Lautaro. Un grupo de atacantes ingresó al fondo Miraflores, ubicado en el sector Calle del Medio, donde quemaron la casa patronal y dejaron un lienzo a favor de los presos mapuches. A la altura del kilómetro 25 de la ruta S-155, comuna de Lautaro, con el fin de investigar el delito de incendio de una casa patronal. En el lugar, al llegar a la llegada de estos oficiales, se encontró un lienzo adjudicatorio a una causa mapuche, libertad de los presos políticos. El diputado Jorge Radgev recordó que los atentados comenzaron el día previo a la primera visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía, y desde entonces no se han detenido, sumando 17 ataques incendiarios en las provincias de Cautín y Mayeco. Siguen los hechos de violencia en la región de la Araucanía en distintos lugares. Parece que el presidente Boric vino a darle volumen a la violencia en la región de la Araucanía. Soluciones cero y problemas cada día más. Enri Leal, diputado UDI por la Araucanía, dijo que el gobierno debe tomar acciones más decididas para enfrentar a los grupos radicalizados, que en la región siguen afectando a miles de familias con ataques armados e incendiarios. Han seguido los ataques a maquinaria que arregla caminos, a maquinarias también en la comuna de Loncoche, en Lautaro, en Traillén. Esto no ha parado. Antes fue en Nahuelbuta. Estos grupos radicalizados no van a dejar de hacer ataques. Por eso lo que le pedimos una vez más al Ministerio del Interior es que cambie de actitud, que decida enfrentar estos grupos. Con el diálogo no vamos a combatir el terrorismo, lo vamos a combatir entregando más atribuciones a las policías. En las últimas horas, el Movimiento Nacional Mapuche se adjudicó un atentado contra un tren de carga que transportaba madera para celulosa en la región de Los Ríos, atentado que ocurrió el 27 de octubre, y un ataque incendiario el 18 de noviembre contra maquinaria forestal en la comuna de Lautaro.